Pues resulta que no puedo estar contigo más Diciembre está llamando y ahora me dejo llevar Pues resulta que me voy es por lo pronto Porque acá acaba mi vuelo junto a ti Porque no me verás más y porque resulta preciso que sigamos separados Despedirnos es a un tiempo y con nosotros un asunto indispensable Como el que un día nos unió Despedir es devolver la libertad y es Retomarme y caminar sin ir a ti Y es volver a dibujarnos cuando no está la otra parte Que nos hiciera estreñar Si mi amor me dice ese algo te pregunto Pero tú no me amas ya de tiempo atrás Lo callábamos pensando que el mundo seguía adelante Porque nunca me decidiría soltar Y mira que sé muy bien que puede que la vida nunca más destelle igual Pero en tanto habita el tiempo entre nosotros Y estas horas que lo dicen todo encuentran su lugar Buscaré un silencio largo más allá De donde el viento que hoy me lleva Determine la distancia Y recordaré las horas a tu lado Como el sabor que he probado Nunca se llega a olvidar Y cuando desmandé mil mañanas nuevas Y aún me ronde tu recuerdo Algún presente me traerá La resignación y olvido De aventuras y momentos Que pasados son y que ya no volverán más Y te llevaré conmigo Y te llevaré conmigo y con mis pasos Y con ello habré que aprender a vivir Si bien sé que tú lo sabes ya Que tanto lo hemos visto Todo empieza con nosotros ¿Dónde vamos? Y mira Que queriendo como bien te quise yo Quien se viene hoy a marchar Pero cierto es que decir Ya no te amo Prolungo una despedida Que emprendiste tiempo atrás Y con ella me encamino En esta noche sin tu cierna Hagas que se abre Con las llaves de tu nombre Con las llaves de tu nombre